Cansa de la edición, tío. El violento, chan, chan, chan. Hace mucho que no te pones violento. ¿Qué te está pasando? Es cierto que te estás medicando. Me había olvidado. Fede lo que está haciendo es tomando una pastilla para su violencia. Se está medicando, así que no tengan miedo porque cada vez está más tranquilo. Pero con Sebastián Urdiales se pone medio violento, hay que admitirlo. ¿Yo? No, él. Yo también, en verdad. ¿En serio? ¿En serio? ¿Por qué? Pues porque Amor y Paz y Amor. Porque este es tu comentario en YouTube y todo el mundo te decía que Sebastián es un estúpido. Exacto. Chara, ¿qué opinas de Sebastián? Ay, me asustaste. A mí me gusta como es. Ah, pero ¿cómo que te gusta? Hiciste una broma de que eran novios y no sé qué. ¿Qué está pasando aquí? Sí, pero o sea, me puede gustar como es Fede, me puede gustar como es... Fede, ¿qué estás haciendo? Estoy forzando el ship, estoy forzando el ship. Eso estoy haciendo. Ok, bueno. A ver, vos puedes hacer lo mismo, Sebastián. ¿Ves? Ven, ven, ven. Ok, corre. Trae, trae la acera, trae la acera. La portada, dale. La portada. La portada. La portada, Fede. La portada, Fede. Bueno, Sebastián. La portada, quieto, quieto. No, ¿y yo qué? ¿Lo voy a besar o qué? Ahí, ahí. No, no, no. Ahora vos, vos con Aus, a ver. No, no, muchas gracias. A ver, ponete ahí. Pero ya sos novio, ustedes algo más fuerte tiene que ser. Algo más fuerte tiene que ser. ¿Cómo puede ser? A ver, no sé. Que Mati le toque la cara a Aus, así, mira. Tocala. Dos personas que todavía no conocen. A Oscar, que no lo conocen, está saliendo nuevamente en nuestro vlog. ¿Cómo estás, Oscar? Soy nuevo aquí. Muy bien, muchas gracias, como siempre. Una sola palabra. Y tenemos Ale. Ale, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bien, muy bien. Contento. Mirá con la mira, mirá con la mira, Oscar. ¿Qué pasó ahí, Oscar? ¿Por qué la mirás tan así? Mirá que es nuestra amiga, o sea, no sé por qué la mirás tan... Yo quiero a Ale. Yo también, y a Agus. Sí, no, no entendí. Mirá con la mira, mirá con el mira, se fue celoso. ¿Pero por qué la mirás así, Oscar? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Nada, nada, nada. ¿No? Ella sabe. Ella sabe la verdad de las cosas. Bueno, y allá tenemos aquí... El patrón del mal. El dueño del safari. El patrón de patrones. Bueno, bueno. No lo toquen mucho que... La portada. La portada. La portada. La portada. Aquí va el patrón del mal. Estamos en un safari. ¿Qué es un safari? Sabes que aquí puedes... Bueno, un safari es... Vas en una camioneta y vas de tus lados viendo animales de África. Pero estamos en África. Así de rápido llegamos. Así de rápido llegamos. ¿Qué? Vamos a ver jirafas. Oh my god, no me gustan los girafas. Este año va a ser un año de animales. ¿Por qué te lo digo? El viernes tengo una reunión en un lugar que todo el mundo quiere ir a ver animales. Pero nadie puede entrar. Ha ido Kim Kardashian. Ha ido Emma Watson. No, no lo sabés. Bueno, Sara, ¿puedes dejar de vloggear, por favor? No, no puedo. ¿Puedes dejar de vloggear tú? Eh, no. Viste, Sara. Ya se lo están quitando los buenos modales. Habíamos hablado de silencio. No mentira. Siempre he sido así. Sí, se rió. ¿Preparado para subir el camión de arriba? ¿Está atrás tuyo? Seba, Seba. ¿Preparado para subir el camión de atrás tuyo? Sí, preparado. Y estoy preparado para ver muchos animales y hablar a Popo. ¿Preparado para morir? No, preparado no. Nunca estoy listo para morir. La verdad de Agustín Añan y Nicoy García. Es momento de subir al camióncito. Voy atrás porque quiero atrás separado de todo porque no quiero que nadie me moleste. Mira, 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 ¿qué hace? ¡El chango! Salió en la selva. ¿Arrancamos, preparado? ¡Eso es un chango! 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 ¡Un pájaro, Qué bueno! ¡Un pájaro! Solo compré ese pájaro acá me recorrido. ¡Gracias por venir! ¿Vamos a darle de comer a las jirafas? ¿Es verdad eso? No me ha respondido, o bueno, no importa. ¡Hola! ¿Estás a contraluz? Te llamas a moverte un poquito para allá porque no te veo muy bien por la luz. ¿Toma? ¡Sí! ¡Qué rico! Toma, cosimame. La portada, la portada acá. ¡Hola! 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 ¡Chau jirafa! ¡Chau! ¡Te queremos! ¡Gracias por todo! ¡Wow! ¡Una cebra! ¡Acabamos de ver! ¡Qué lindo, señoras y señores! ¡Un toro! ¡WTF! ¿Qué es eso? ¡Dios mío! ¡Vete de aquí! ¡Satanás! ¡WTF! ¿Por qué hace eso? ¡Estaba rica la comida! ¡Comeme el dedo! ¡Comeme el dedo! ¡Qué gracioso que soy! ¡Mirá la lengua! ¡Qué horror de la lengua! Nicole pasa a ser la encargada de darle de comer a un búfalo. Toma, ahí estás. ¿Me come la mano? Mejor. Todos festejamos. Creo que no tiene hambre porque le voy a pasar. No, tiene así, tiene así. ¿Ves? Ahí estás, ahí estás. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Adelante mío tengo un camello, lo cual no es tan interesante, pero tengo que filmarlo porque, ¿por qué no filmarlo, no? Este es el camello, como pueden ver, nada interesante que mostrar ni nada. Así que sigamos con otros animales más interesantes. A mí te queda mucho el camello. Hemos llegado al próximo destino que vamos a cambiarnos de camino. ¡Bueno! Como dice Oscar. ¿Cómo dice Oscar? ¡Bueno! Porque cada vez que empiezo a hablar digo bueno. Ustedes no lo ven porque yo esa parte siempre lo corto, corto, corto el bueno. Nos estamos cambiando de camión porque ahora vamos a ver la mejor parte del tour. La parte donde vamos a ver a los leones y a los tigres, que es este camión hermoso. El primer animal que vamos a ver en este recorrido es... ¿Qué te parece? ¡El Lobo de Uruguay! Miren lo que es un lobo, da muchísimo miedo. No, 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 no. Da mucho miedo como nosotros. No damos miedo. Si das cuenta, te demuestran poder, te demuestran seguridad. Miren, miren, miren. What the fuck? Miren, miren. ¡Wow! Está ético, ¿eh? ¡Uh! ¡Uh! El siguiente animal de Sebastián que vamos a ver es el leones. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, leones! ¡Leones, hagan algo, por favor! Nos están diciendo que los leones duermen hasta 18 horas por día. Soy como yo. ¿No fue gracioso? No fue gracioso. Ok, chao. Hola, señor patito. Quiero jugar contigo. Vení, jugá conmigo, por favor. Ah, ok. Buscaré a otro amigo para jugar. Oh, 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 oh. No, no, contigo no quiero jugar. Contigo no quiero jugar. Gracias. ¿Qué deseas eso? Un pavo real. ¡Wow! Es un pavo real. Miren qué bueno que está. Tiene muchos colores. Porque es un pavo real. Qué fe era llamado pavo colorido. Pavo real. O sea, no tiene que ver real con colores. El pavo es falso. El pavo es falso. Es blanco y negro, ¿entiendes? Y el pavo real es de colores. Hola, una pregunta. Tengo hambre. ¿Me podés dar un poco de comida, señor? ¿Me das un poco de comida? Hola. ¿Tienes un pedazo acá? ¿Me lo das? Por favor. Me dan ganas de sacártelo porque me da mucha potencia. Con eso una cara. Ahí, ¿lo ves? Ahí, sacátelo. Ahí está, marica. ¿Te agradece cómo lo veo o no te agradece? Sí. Mira, ahí hay comida. La agarramos y no las comemos. Y también tengo hambre. Bueno, estoy como mi mejor amigo. Es un pájaro muy lindo. No sé de qué país es. ¿Querés decir algo? ¿De dónde? Me acabo de sacar una foto para Instagram con este pajarito. Así que muchas gracias por el contenido que me has dado. Hemos terminado el tour. Estuvo impresionante. Estuvo increíble. Lo enseñaron a contar algo interesante para ustedes. El tren de animales es un parque autosustentable. Todo el alimento que comen los animales en este caso. Es producido aquí. Es cosechado aquí. Es regado aquí. Todas las instalaciones. Todo, todo, todo. Esa base de reciclaje que tenemos aquí. Son bases de durmiente del tren. Donde alguna vez estuvieron las vías del tren. ¿En serio? Hacemos jardineras. Hacemos albergues. Postes de teléfono. Todo lo que te imagines. Y me contaste que es un parque privado. Es un parque privado. Que básicamente se sostiene de todas las personas que llegan a entrar al parque. Pero todas estas tomas las van a ver en un video sorpresa que les tenemos. Espérenlas. Y muchísimas gracias a Reino Animal. De verdad hermano. Muchas gracias. Y llegamos a un safari. Y estamos todos vestidos casual en la casa. Yo el mejor. Estos son la chamarra de Mati. Wow, que bueno. Lo que pasa es que en este momento estamos yendo a un evento de Musical.ly. Todos vestidos. Que lindo. Si, pero estamos llegando tarde. Una combinación, no se va así. Y bueno, vamos a ver gente muy cool en el evento. Vamos todos para ahí. A pasar alguien a vloggear. ¿Todos listos? ¡Listos! Nico, vamos. Y llegamos al evento de Musical.ly. Como pueden estar atrás, Musical.ly. Sebas preparado. Sara preparada. Nicole se prepara. Gilbert preparado. Nico preparado. Llegamos tarde. Como siempre Gilbert. Como siempre llegamos tarde a todos lados. Siempre llegamos tarde a todos lados. Es una tradición de no ser la Steam. Llegar tarde. Pero bueno, te vas a esperar. Que sea mañana de Nicole. Si. Llegamos al evento. Pero lo primero que hicimos fue subir el piso arriba a comer. Mucho de hambre. No. La fiesta está bastante buena, ¿no? Está bien, ¿no? Acá hay un tobogán que le lleva al piso de abajo. Pero está toda la gente. Estábamos a su cuadrado de Tartanito. Estábamos a su cuadrado de Tartanito. ¡Ay! 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 Se partió. Se partió horrible. Veamos una barica. Ahí está Pedro. ¡Pedro! ¡Esa barica es por otra vez! ¡Vamos ahora a Pedro! ¿Cómo estás Pedro? ¿Eso lo haces con Pedro? Un poquito como siempre. Como Gilbert. Bueno, no sé cómo limpiar, total. Vamos. ¿Qué pasa, te estás apotando en un tampoco campo? Vamos a ver. Pedro, tirate por favor. Me voy a lanzar, me voy a lanzar. Siiii Y seguimos en la fiesta de Music Green Team Acaba de encontrar una persona Que yo doy miedo mucho Lo veo Y esa persona es... Bumscar La extrañe Otra persona más Jessica Aquí estamos Baila, baila, baila Eso Jessica siempre baila 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 Vas a tener que decirme su frase ¿Cuál? ¿Cómo que cuál? Va a decir su frase ¿Cuál? ¿También sabe? Estamos con Paisa Vlogs A continuación A continuación Voy a mostrarles una persona que es un colombiano Es homosexual ¿Somos sexual? Con ustedes... Mario Ruiz ¿Cómo estás? Bien, aquí en la fiesta de Music La barra, ¿verdad? Vení Paisa A continuación A continuación Una clase Si le va a quedar conmigo Felicidades Que no en la clase No en la clase Baila No en la clase ¡Vamos! Yo estoy arrechísima, ¿por qué? Porque esta linda ayer se dijo en cámara. Claro, porque él me dijo que me la puedes llevar porque mi cámara está almayada. Yo no dije a ningún que te la podían llevar, yo le dije, marica, ok, me la presto porque yo pensé que ella iba a grabar su video. O sea, que ella graba video. Y entonces me dijo, ay, préstamela. No, 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 no. Es que él no puede estar peleado conmigo. O sea, marica, no entendí. No entendí, marica. No, le pegó, le pegó, sale mal, sale mal. No, la portada, la portada. Bueno, resulta que se amigaron, no están más peleados. O sea, en Venezuela como que se pelean y después son amigos de vuelta, no me lo entiendo, o sea, tal vez... No, somos amigos de vuelta. No se escucha nada. Lo que pasa es que ya son cero. Llegó el fucking momento de mi vida. Al fin, al fin, virgo, van, y te voy a agarrar. Al fin te voy a agarrar, pero de verdad te mereces una buena broma. Hace tiempo que te tengo ganas de hacer una broma. Perdóname por el tipo de broma que te voy a hacer, pero te lo mereces. Y estoy seguro que sos tan, tan, tan cagón que no vas a poder venir a devolverme nada. Ni a mí ni a Gilbert. No te vas a vengar porque sos cagóncito. Les voy a explicar lo que está pasando. Estoy en el baño de mi cuarto encerrado, ¿sí? Bueno, no encerrado. La puerta abierta, pero igual, estoy encerrado. Fede está durmiendo en su cuarto, ¿por qué? Porque ayer tuvieron un evento hasta tarde y no durmió casi en toda la noche. Entonces llegó y no pudo dormir porque obviamente se tenía que levantar, hacer cosas, y ahora está durmiendo. ¿Y qué pasa? Esto pasa, vengan. Bro, 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 bro. Fede está dormido. Ok, ¿y? ¿Para qué? Para esa broma, Cristiano. Yo la tengo, estúpido. No. He pensado en la edición. Bien. ¡Lavate! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Bueno, la continuita. Ahora terminó la broma, no, no. No, tú también tú y ahí estás. ¡Patti! No te diste nada. ¡Me tengo que ir! ¡Me tengo que ir a entrar! ¡Como siempre decimos! ¡Sonriar! Viva la vida, nos vemos en el próximo video Con la nueva aventura sea Y acuérdense, nos divertimos